La crisis que se vive en el país trae como consecuencia que la violencia intrafamiliar vaya incrementando. Además, esto viene a generar femicidios, así como la mortalidad infantil y los problemas psicológicos que deja esta situación es uno de los comportamientos que se repiten en generaciones. Así lo dio a conocer la psicóloga Ángeles May. Es porque se encuentran bajo situaciones de estrés, de pobreza económica, que lo único que causa es que sean víctimas de lo que es la violencia perpetuada por su acosador, que en la mayoría de los casos viene siendo lo que es su compañero de familia, o en otros casos otra persona de su familia o algún tercero cercano a ella. La consecuencia fatal, se podría decir, es la muerte de la mujer. El aumento en los casos de femicidio, también lo que es la mortalidad infantil, porque ya que la mujer al estar expuesta a grandes casos de violencia, también los niños se ven perjudicados o también quedan en orfandad. También están lo que son los problemas psicológicos y emocionales en los que se encuentran estas mujeres bastante vulnerables. Entonces, es una amplia gama de consecuencias negativas a las que las mujeres y los niños se encuentran. Todo lo que ha sido el aumento de la violencia y, sobre todo, de que no hay forma aún de poder mitigar todo lo que esto ha generado. May agrega que la solución está en que la mujer que es víctima de violencia tome conciencia y escape de dicha situación. Uno de los comportamientos que se viene dando a lo largo de lo que es el ciclo de la violencia es repetir patrones. Una mujer que es violentada también tiende a ser violenta con sus hijos, también tiende a ser violenta con su entorno. Otra forma también de expresarlo es de que esta mujer se sumerge en lo que es grandes problemas depresivos. Entonces, todo esto viene a afectar lo que es el desarrollo de la familia. No se forman núcleos familiares sólidos, sino que vienen a ser bastante inestables, donde se dan varias situaciones que afectan lo que es la familia. La solución a esto es de que la mujer tome conciencia de que es una víctima de violencia, de que ella sepa de que es capaz de poder liderar su vida ella sola y de poder escapar de todo lo que es este ambiente, todo este mundo de que la perjudica. Noticias 12, Darlen Tellez.